Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi bella comunidad? Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de Ideas con Luz. Hoy vamos a hacer una blusa preciosa que es la que estoy usando en este momento. Esta blusa la voy a acompañar yo para mi cumpleaños. Esta falda, el tutorial está en el video anterior. Entonces dije, pues se me antoja algo como muy romántico, como un poco clásico y además se me hace como muy elegante. Le puse los detallitos aquí, los botones, el color, el tipo de tela. Esta blusa me enamoró, me encantó. La puedo usar así tan formal con un peinado recogidito. La puedo usar con jeans, con cabello suelto, un poco más relax también. Me parece que es muy versátil y me encantó. Vamos a hacerla. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Necesitamos un metro y medio de tela Dublín Dublín de $60 pesos el metro. Compré medio metro de encaje. Fueron $20 pesos encaje París. Un hilo blanco beige y un cierre nylon de los que se separan en dos. Me costó $7 pesos. Ahora ha llegado la hora de poner manos a la obra. Vamos a comenzar. Aquí tenemos ya nuestra tela. Mide un metro y medio por un metro y medio. Vamos a detectar la parte lisa. La más brillosita es la parte de enfrente y la parte que estira más para que la pongamos en el sentido que nos pueda ayudar a nuestra figura. Vamos a doblar en esta forma para cortar el patrón de la parte delantera. Ya tengo aquí una blusa que me va a servir para cortarla. Este es el patrón. Es como un saquito. Lo acomodo con las mangas hacia el frente. Mido la sisa. Voy a doblar hacia adentro las mangas para que quede la curva de la sisa por donde voy a cortar. Abajo tiene un piquito. Se lo voy a ocultar a este saquito y de lo largo lo dejas a la cadera a tu gusto. Yo le dejé como 20 centímetros hacia abajo de la cintura. Hago la curva de la cintura. Le dejo como un centímetro aquí en la parte de la manga de la sisa. Corto el cuellito de la misma forma con un centímetro de diferencia. Y aquí tengo ya el patrón de la parte delantera. Ahora vamos a cortar la parte trasera con el mismo patrón. Igual. Lo único que dejamos un centímetro para el cierre. Y nos vamos al contorno por todo exactamente igual. Ahora la parte de atrás vamos a abrirla porque aquí va el cierre. Entonces ahí se le va a hacer una costura y se va a poner el cierre. Ahora vamos a cortar las mangas. Vamos a acomodar como si fuera un cono. Más ancho de arriba y más delgado hacia abajo. Ahí mide 40 centímetros de la parte de arriba. Lo largo de tu manga que tú tengas, que te guste. Yo lo voy a cortar exactamente a largo de la manga. Y abajo lo voy a dejar 16 centímetros. Y en la parte de la sisa voy a hacer una inclinación y voy a marcar 40 centímetros. La inclinación que quede más o menos a dirección de donde queda la axila del modelo original del sac. Y ahora con una pluma voy a marcar como una curva. Y voy a marcar la sisa. Como una S como ya les he explicado en otros videos. Después marco la parte de abajo. Y empezamos a cortar. ¿Ven? Ahí se va a marcar la S que les digo. Es una curvita así. Luego hacia arriba es como una ligera S. Una curva. Ya tenemos nuestra primer manga. Y ahora vamos a empezar a unir las piezas. Primero unimos frente con frente la parte delantera con las dos partes traseras. Cosemos los hombros y los laterales. Ahí va tomando forma nuestra blusa. Ahora vamos a coser las mangas. Aquí tengo las dos. Los vamos a unir frente con frente y cosemos la parte de abajo de la axila. Todo hasta abajo. Ahí está. Así nos queda. Está bastante amplia la parte de arriba pero le vamos a hacer un surcido para que quede bombacha. Así un surcidito. Ya tengo las dos mangas cerradas, cosidas. Ahora voy a hacer una marca en el puro centro porque a partir de esa marquita que le estoy haciendo voy a hacer los pliegues o los dobleces hacia arriba para que se haga bombacha o abullonada. Así. Vamos a hacer los dobleces. Ya tengo mi marca ahí, el puntito que puse. Y a partir de ahí voy a hacer unos pequeños dobleces hasta llegar a la marca del otro lado. ¿Ven cómo quedó? Muy bonito. Me encanta esta tela. Hacemos lo mismo con la otra. Y fíjense algo bien importante aquí, amigas. Decidí cortarle un centímetro y medio o dos centímetros más en la parte del hombro porque se me hacía que estaba muy ancho. Y ahora sí vamos a colocar la manga sobre la pieza del cuerpo de la blusa. La acomodamos muy bien. Costura. Empezamos con la axila. La costura con costura que quede bien empatadita. Dejamos para el final donde está surcido por si acaso no empata bien. Ahí se puede ajustar. Y listo. Ya nos quedó la primer manga. ¡Qué bonito! Vamos a poner la segunda. Y aquí están ya las dos manguitas puestas y esto va tomando muy bonita forma. Ahora vamos a hacer una bastilla donde va el cierre. Dobles así. Doblo hacia adentro un centímetro y luego otro centímetro. Y nos vamos a coserle a la máquina. Así nos va quedando. Vamos a dejar un pequeño espacio. Remachamos y sacamos. ¿Por qué dejamos el espacio? Porque al final vamos a hacer la bastilla. También dejamos un espacio aquí en la parte de arriba y detrás del cuello. Vean cómo vemos la manera de acomodar el cierre. Sigan la lógica para dónde va el broche y cómo debe de quedar al final. Primero lo voy a separar las dos piezas para trabajar individualmente con cada una de ellas. Empezamos con este lado. Lo acomodo así. Dejo un pequeño espacio arriba. Voy a doblar la puntita que queda de sobrante que traen todos los cierres. Y voy a empezar a coserla. Remacho y continúo cosiendo hacia abajo. Quiero mostrarles aquí cómo empecé la costura. Dejé un espacio arriba, ¿vieron? Que va a ser para la bastillita, para el doblez del cuello. Y a partir de ahí ya me voy todo derechito hacia abajo. Pegando el cierre es algo muy sencillo. Y aquí en la parte de abajo subo la cabeza del cierre para poder hacer el remacho y terminar de coser. Remacho. Remachar es como regresar o recocer. Y listo, ya quedó pegada la primera pieza y luego ponemos la segunda el mismo paso. ¿Vieron lo que me sobró aquí? Porque voy a ser la bastilla de abajo. Entonces todo quedó fríamente calculado. Amigos, si les está gustando este video, por favor los invito para que le den like porque así me ayudas mucho. Comenta también qué te gusta, qué te pareció. Dame tus sugerencias, me encanta leerlas. No olvides suscribirte al canal y compartir los videos. ¡Ya ha llegado la hora de la teletransportación! ¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Vengan a ver, es una falda preciosa, circular, estampada que les va a encantar. Vengan a verla. ¡Regreso contigo! ¿Qué te pareció? Pues ahí tienes ese video de la falda para que aprendas a realizarla también. Ahora vamos a cortar nuestro cuello como en una V, dejando como del hombro la mitad y hasta abajo, hasta donde querramos que quede el escote. Tú lo puedes medir ahí en tu pecho, te la mires la blusa y dices, ah, aquí me gusta esta V. Lo cortamos así literal, tuvimos que descoser como les digo ahí el hombro, lo retiramos y sobre eso vamos a cortar una pieza de encaje con una diferencia de medio centímetro más grande que este. Y este lo vamos a coser así, directo sobre la blusa donde estaba el otro. Entonces así sigan la lógica nada más, es por arriba. Vamos a coser del otro lado. El encaje queda sobre la blusa en la parte delantera. Tomos, eso se va a cubrir con nuestro blanque, pondremos más adelante. Ahora vamos a pegar de nueva cuenta los hombros, de esta forma. Cosemos. Vean, ya quedó cosido y pegado nuestro encaje por la parte de enfrente. Ahora vamos a coser nuestro cuello con un pequeño doblez, de esta forma. Empezamos doblando como medio centímetro hacia adentro y medio centímetro y nos vamos de poco a poquito. En la parte del encaje va a quedar más delgadito. Listo. Ya quedó nuestro cuello cosido, el cierre colocado, vamos muy bien con esta blusa. ¡Qué bonito! Me encanta. Ahora vamos a cortar una tira bastante larga, de 2 metros por 10 centímetros de ancho. Esta tela es tan bonita y no suelta nada de hebra, entonces no ocupo hacerle bastilla en la parte del olán. Lo que sí voy a hacer es un doblez para irlo pegando a la blusa, así como lo van a observar. Tengo ya la tira lista, voy a hacer un pequeño doblez como de un centímetro hacia adentro. Y sobre ese doblez voy a ir haciendo los dobleces, así muy lentamente, que midan pues un centímetro de distancia, 2 centímetros. Va a quedar muy bonito, vean. Muy hermoso. Muy bien. Y ya en la parte de atrás del cuello nos vamos a ir redondeadito hasta llegar a donde termina el cierre. Aquí tuve que pegar un pedazo, es que esta tira medía un metro y medio. Y como les dije, se ocupan como 2 metros. Bueno, ahí terminamos de hacer los dobleces. Y ya que llegamos a la parte del cierre, cortamos lo que nos sobró y terminamos de coser y remachamos. Y listo quedó nuestro olán. Y de la parte de atrás queda también muy bonito. ¿Vean? ¡Listo! Ahora vamos a cortar los puños de las mangas. De ancho van a medir 20 centímetros y de largo 27 centímetros. Vamos a doblarlo de esta forma. Va a quedar así, miren. Esta es la forma original del puño. Entonces para coserlo, primero lo vamos a hacer así. Lo doblamos y lo cosemos. Lo volteamos al derecho para que vean la forma del puño y que quepa tu mano exactamente. Para que no quede tan grande, pues, pero que sí te quepa bien la mano. Y ahora vamos a unirlo con nuestro puño de la manga. Vamos a hacer una marca en el puro centro de la manga y también del puño. Para que empecemos a coser de la costura de abajo y se empate muy bien en el centro del final. Entonces metemos la manga, eso, sobre el puño. Vamos a unir primero las costuras de abajo del puño. Las dos costuras unimos. Y a partir de ahí vamos a empezar a coser. Como está más ancho el puño, le vamos a hacer un pequeño doblez en la parte de arriba. Ahorita van a ver cómo. Vamos cosiendo, vamos cosiendo. Y donde termina la marca de los puntos, ahí voy a hacer un pequeño doblez con una pinza. Ahí ya está terminado de coser. Ahí quedó la pinzita, miren. Lo volteamos al derecho. Y así quedó. Ahora van a apreciar este detalle que además le haces ver muy bien. Vean qué bonita pinzita. Lo hace lucir muy bonito, muy elegante. Pues ahora vamos a hacer la bastilla de la parte de abajo de nuestra blusa. Ya estamos por terminar. Metemos un centímetro y un centímetro hacia adentro. Y listo, nos vamos a todo alrededor. Esta tela es maravillosa, se la recomiendo muchísimo. Dublín Dublín, es un color claro, es un beige. Es una tela gruesa, es una tela lisa, casi no se arruga. Tiene poquito brillo. Es fácil de coser. Es maravillosa. Dublín Dublín se llama. Ahora vamos a hacer unas pinzas. Vamos a medir a la mitad nuestra blusa. Vamos a hacer unas marcas. Y de las marcas hacia afuera medimos 10 centímetros. Y 10 centímetros hacia allá. Y hacia abajo nos bajamos unos 18 centímetros. Hacemos las marcas y una pequeña rayita. Por ahí vamos a hacer una pinza. La pinza se empieza de menos. Se mete como un centímetro hacia el centro. Y se termina el menos, ¿no? Ahí están las marcas ya. Ahora vamos a coserlo. Empiezo de nada, agarro como un centímetro al centro y termino en nada. Así vamos a coser las cuatro pinzas. Así quedan. Las pinzas me hacen dar una mejor forma a la blusa. Y ya quedó terminada. Ahora, como toque final, voy a usar esos botoncitos que no usé en la falda. Son cuatro botoncitos. Voy a dejar una diferencia de tres centímetros. Lo marco con una pluma. Después los coso muy dulcemente, muy sutilmente. Y quedó preciosa. Mi bella comunidad, quiero invitarlos de manera muy especial para que vayan y sigan el canal de mi hijo. Tiene su canal que se llama Kai Juega. Kai con y latina. Si tienen ustedes niños en casa que les gustan los videojuegos, que les guste por ahí navegar en Roblox y todas sus historias que tiene y todas sus posibilidades de juegos muy divertidos. Mi hijo comparte juegos ahí muy padres y me encargo mucho que les dijera a todos ustedes que son mis seguidores, que si tienen niños pequeños, que los invito para que vayan a seguir el canal de Kai Juega. Les voy a poner aquí el link abajo del canal de mi hijo. Está muy emocionado, muy contento de poder hacer estos contenidos muy divertidos para los niños también. Así que ahí se los encargo. Quedó preciosa esta blusa. Espero que te haya gustado tanto como a mí este estilo tan romántico. Te quiero agradecer muchísimo que me hayas acompañado hasta el final de este video. Te mando muchos besos, todas mis bendiciones. Soy tu amiga Luz Silvina Pacheco. Nos vemos en la próxima de Ideas con Luz.